Doctora, explíquenos cuáles son las acciones que se vienen realizando por parte de la Gerencia Regional de Educación en este tiempo de cuarentena. Bueno, muy buenos días con todos para ponerles en conocimiento que en estos tiempos de cuarentena seguimos trabajando el doble o el triple por el mismo sistema. Bueno, ahora lo que estamos avanzando a pesar de la limitación de transporte que hay respecto a que no hay transporte urbano, seguimos entregando todavía lo que es Jalihuarma. Tenemos el apoyo del gobierno regional la anterior semana con transportes. Son ocho buses que está colaborando el gobierno regional para poder ir llevando al comité, tanto director, profesores, padres de familia, quienes conforman el comité, a las instituciones educativas. Porque ahí se están entregando la bolsa de lo que es Jalihuarma, los productos alimenticios y también los cuadernos de trabajo. El papá está yendo con su DNI y también el DNI del estudiante o el apoderado también entregándoles a ellos. Y esta semana que viene todavía nos va a dar también igual gobierno regional las movilidades para terminar con la Norte, que todavía hay algunos problemas en la Norte que no hemos podido empezar porque no han presentado todavía su plan, el plan y los protocolos, cómo van a cumplir para todo. Ellos están implementando. Entonces, ahora que ya lo tienen, a la próxima semana estaremos arrancando con la Norte. Hemos avanzado lo que es la UGEL Sur y la Joya. Entonces, la otra semana que viene, esta semana que viene, ya nos vamos a ocupar en la UGEL Norte. Y esperamos concluir en la semana ya que viene porque de una y otra manera hay preocupación en los cuadernos de trabajo para que los niños avancen. Ese es en cuanto al avance que tenemos en cuanto a Jalihuarma. Y en el otro, en Aprendo en Casa, tenemos también el Aprendo en Casa que estamos yendo en forma virtual. Tenemos y también tenemos radio, televisión y el teléfono. Estamos llegando a la mayoría de los estudiantes, pero sin embargo, todavía tenemos una población, aproximadamente, un poquito más de 29 mil, que hemos focalizado en un aplicativo Yawi que tenemos, que está a nivel de la región. Es una parte estadística que nos ayuda para sacar el diagnóstico. No contrapone a ningún lineamiento. Es un aplicativo que la Dirección de Gestión Pedagógica, a nivel regional, con todos los directores de UGEL, todos, hemos implementado este sistema para ver dónde tenemos los nudos críticos, dónde tenemos que ponerle mayor incidencia. En ese sentido, hemos visto de repente hay estudiantes que es 29 mil, están algunos que no tienen una computadora y si tienen la computadora, de repente son varios miembros que están haciendo Aprendo en Casa, o de repente solamente hay un teléfono y papá, mamá tiene que salir a trabajar y pues se llevan el teléfono consigo y no hay otra forma. Entonces, hay muchas limitaciones. O en la zona rural, llámese la Unión, Condesú, Yosca y Lloma, en la zona rural tenemos otros problemas también de conectividad. ¿Por qué? No tienen servicios básicos, no hay forma de llegar. Entonces, estamos viendo estrategias, cómo vamos a llegar a todos ellos y cómo vamos a trabajar con todos ellos. Es preocupante, esperemos progresivamente y ya ver cómo vamos a trabajar y cómo vamos a solucionar estos problemas para llegar al 100%. Tenemos esas preocupaciones. En el otro tanto, también decirles que estamos trabajando, se ha implementado una plataforma en la Gerencia Regional de Educación, donde nos ayuda a nosotros, todos los días tenemos un MINE noticiero, donde damos a conocer de acuerdo a la normatividad, las acciones que deben de tomar los maestros, los directores, la población pueda conocer. Y también se está capacitando, los especialistas de la Gerencia Regional de Educación están capacitando a nivel regional, por medio virtual, a los profesores en los diferentes niveles y modalidades. Está atendiéndose también lo que es educación intercultural bilingüe. Está sacándose un programa por Radio Melodía en horas de la tarde. Entonces, también igual está haciéndose también lo que es estudiantes con diferentes discapacidades, también igual venimos trabajando. Entonces, estamos avanzando en todas estas actividades, seguimos trabajando y hay que seguir trabajando. En el tema de los traslados y las matrículas, con este tema de la emergencia, ¿se está dando las facilidades a los padres o cómo está tomando la experiencia de educación este proceso de traslados y matrículas? Bueno, de acuerdo a los dispositivos, los traslados y las matrículas, que se debe de hacer, por ejemplo, de nacional a particular o de particular a nacional, también se puede dar, nada está cerrado. Lo que está haciéndose, hay una capacitación que han recibido el día martes, los especialistas, por cada UGEL, está capacitándose a tres personas. Entonces, quienes van a poder alimentar el sistema de traslados. Y esto nos han dado plazo hasta el día 22 de mayo. Entonces, tenemos todavía la otra semana más para poder seguir trabajando hasta el 22. Para poder concluir, ahí podemos decir sí, ya tenemos la cantidad total de estudiantes. Porque ahorita tenemos mapeado un poco más de 33 mil estudiantes. Pero vamos a seguir mapeando y terminando la matrícula, ya tendremos cifras exactas de este año 2020, número de estudiantes a nivel regional. De la población estudiantil, ¿cuánto más o menos se estima el porcentaje que pueda trasladarse o cambiarse de colegio? ¿O cuál es la recomendación de la Gerencia de Educación para que los alumnos permanezcan en su colegio o vayan a lugares, colegios más cercanos a sus casas? Bueno, la recomendación sería, antes de estar trasladando, primeramente tienen que pensar ustedes por la situación que estamos viviendo, que los estudiantes que han venido a estudiar de las zonas rurales o de alguna provincia, nuestros traslados sean para esa zona. ¿Por qué? Uno, por la movilidad. El transporte está siendo limitado y hay que cuidarse también teniendo el distanciamiento, todas las preocupaciones que tenemos que hacer, ¿no? O sea, para trasladarnos de un sitio a otro. De tal manera que los papás estarían más cerca de los estudiantes y de los niños. En el otro tanto, se ha sacado una relación que está colgada también en el FEIS, de la Gerencia Regional de Educación. Y en cada UGEL, la cantidad de plazas que hay, ustedes pueden ver ahí, está el nombre del director, está el número del enlace, de teléfono, todo, para que puedan ver las vacantes que hay en esa zona. De tal manera, en algunas instituciones ya no hay, y en otras sí las hay. Entonces, ahí, tanto en la UGEL Sur, Norte, hay que estar viendo dónde puedo trasladar, viendo la zona. Entonces, yo les diría que primero ingresen a la página de la UGEL Sur o Norte y vean ahí las instituciones cerca a su domicilio y puedan ingresar por mesa de partes a los aplicativos que está ya para matrículas en la SUGEL que está implementado. Entonces, ahí ya pueden saber ustedes si su niño ahí va a estar. No implica que cuando presentan el documento para traslado, que presenten 50 para un colegio, que los 50 van a ser recibidos. No. Tienen que ver, todavía tienen que evaluar si, de preferencia, es a esa zona los que viven cerca, los que tienen hermanos. Todo ello tienen que evaluar las instituciones. Entonces, ya después del 22, podemos hablar de las cifras que vamos a tener con los estudiantes de traslado. Finalmente, doctora, ¿cuál sería su recomendación a los padres de familia que tienen ahora la mayor cantidad de tiempo en sus casas, a sus hijos? Bueno, decirles una nueva forma de vivir que solamente me queda a mí, desde este espacio, agradecer a los padres de familia porque estamos haciendo aprendizajes en familia. Estamos construyendo aprendizajes en familia. Nos ha dado esta oportunidad de una y otra manera para seguir aprendiendo con nuestros hijos. Muchos de nosotros estamos recordando aquellos tiempos estudiantiles que hemos tenido y otros papás están también, su valor agregado colocando allí, y sí están fortaleciendo nuestro aprendo en casa. Solamente agradecerles a los padres de familia y a los miles de maestros que tenemos también en nuestra región Arequipa, para decirles que hay que seguir trabajando. No hay tiempo. Sé que estamos trabajando el doble y el triple. Nadie ha estado preparado para esta situación, pero yo confío en que los maestros tenemos que seguir para que nadie se quede sin estudiar. Así que mis mejores deseos y mi agradecimiento solamente a todo el magisterio, a todas las personas que están trabajando, a los padres de familia y a los medios de comunicación que nos están apoyando de una y otra manera, dándonos la alerta o también haciendo algunos alcances de ser necesario para poder superar estos inconvenientes que tenemos por estos tiempos de cuarentena. Quédense en casa, no salgan, no estamos de vacaciones para que rápido pase todo ello y nos podamos ver. Un abrazo a todos, a todos un abrazo. Gracias.